¡Hola! ¿Cómo están? Estamos pues en una plática nueva. Aquí nos acompaña del juguetero de la Esme. A ver, Esmeralda. Esmeralda. Esme. Y pues, ¿qué creen? Vamos a mostrarles unas Barbies. Pues, continuando con el video. No sé si ya fueron a verlo. Recuerden que son dos videos, ¿ok? Y vamos a mostrar Barbies distintas. ¿Vale? Entonces, ¿empezamos? Sí. ¡Empezamos! ¡Empezamos! Recuerda suscribirte y activar la campanita para que te olviden más de estos videitos. Gracias por tu apoyo. Pues, ahora sí, empezamos. Pues, vamos a seguir comparando. Se me hace bien padre que Esmeralda, pues, tiene las vintage heras y ha tratado de recuperarlas. ¿Dónde las has encontrado? En grupos de Facebook. Ok. Sí, 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 para allá. En grupos de Facebook, este, he hecho unas tres compras nada más, porque me da miedito. Pero, sí. Sí, pues, pero desde aquí de México, ¿no? De Estados Unidos. No, de México, sí, México. Toda la República Mexicana. ¿Sabes que yo me traigo mucho en encontrar Barbie mexicana? Hasta ahorita en mi colección no tengo ninguna Barbie mexicana. No, este, yo tengo una o dos, creo, pero yo quiero la Simsa, las mexicanas Simsa, de la marca Simsa. Pues, yo de las que quieran, pero, yo sí quiero ya una, porque tengo, japonesa, creo que nada más tengo una, pero lo que tengo más son de Malasia, de Filipinas, de China. Ajá, son las de Taiwán, de Taiwán, también. Y quiero coleccionar, entre paréntesis, las rockeras, las ando tratando de pintar. ¿Las Rockets? Sí, las Rockets. Sí, las Rockets. Sí. Entonces, aquí vamos a empezar con esta. Ya recuerdan que esta, les saqué un videíto, es la de corte tipo burbuja. Nada más que las voy a abrir. ¿Saben por qué la adquirí? Porque me recordó mucho a cómo se pintaba y se vestía mi mamá. Ah, ahí está. Me imagino que el corte también, ¿no? Sí, sí, el corte de cabello, pero sobre todo, es que es bien elegante. O sea, el vestido, la textura, mira, ¿tócalo? No sé, mira. Abajo trae un plástico para que no se pegue, ya saben que siempre... Mancha la piel. Para que no manche. Entonces, este es tipo, bueno, tipo Sixthorn, o sea, está imitando, ¿no? A la que salió en 1961. Entonces, ahorita nos va a mostrar esmeralda la suya y ya las comparamos. La que es del 1961. Ajá, pero con una versión. Esa creación sería porque... El traje de baño. Es que las lanzaban con trajes, como tipo trajes de baño, así pues, muy simples, muy básicas. Y tú ya gastabas y te dabas a la tarea de buscar el outfit que tú quisieras en Fashion Pack. Sí, el Fashion Pack. Entonces, tú ahí, pues ahí las podías intercambiar. De hecho, estaban muy buenos, ¿eh? Eso, todo lo que era la ropa de antes de Barbie, o sea, era como el 16, la mona y lo que más lucía, pues, eran los vestidos. Ajá. Tienen los mismos, este, ojos de color, azules. Sí, sí, azules. Sí. ¿Azules? Sí. Sí, nada más que están un poquito hacia la... ¿Derecha? Ah, pero hacia abajo. Ojos azules, ¿verdad? Sí, ojos azules. Línea negra. No, pues, ponlo así. Ponlo así, ponlo así, pero ya sabemos. Y, pues, traen esa redecita, pues, para que no se te vaya a... Ahora sí que a despeinar, si la quieres guardar en caja. Yo les recomiendo, nada más que la van a guardar en caja, pues, que vean si no está muy húmedo el lugar, porque si se fijan abajo de esto, bueno, no se puede ver, pero trae un plástico. Entonces, ese plástico puede llegar a sentir algún daño y que se le pegue a la piel, ¿no? Recuerden que la piel de estas, pues, simula como si fuera... ¿Sí? ¿Qué viene siendo? No, no. Una porcelana. Como... Sí, sí. Porcelana, o sea, sí, será, creo. Ah, ok. Entonces, los zapatillas, fíjate, es como la de las... ¿Dónde la mostraste? Es como estas. ¿Ya ves que estas traían zapatillas? Ah, sí. La primera, las zapatillas negras, son iguales. Sí, pues, es que tratan de sacarlas todas así. Igualitas, igualitas. Y luego, este, el... ¿Qué se llama? La bolsa de sobre, tipo sobre, híjole, está bien padre. Ah, yo tengo una plateada y dos doradas, pero las vintage. De hecho, yo también tengo de las doradas y las plateadas de las de antes, de las vintage. Y si te das cuenta, mira, hubiera tenido una. Que las de, las de, las vintage. No, aquí no tengo. Vienen como texturizadas, no te sigas. Texturizadas, exactamente. Porque esta no viene tan texturizada. De hecho, vienen en color plateado y traen un botoncito. Pues igual que esta trae un botoncito. Pero, si tú las tocas, es más como plástico. Pero aún así han perdurado. Esta está hermosísima. Trae las uñas pintadas de rojo. Sus labios, muy bonitos pintados. Y la tela, ¿recuerdas de las telas? Me recuerda a las telas de, de las cortinas de antes. Ah, sí, ajá, bien bonitas. Hasta varía de terciopelón, ¿no? Ajá. Que se acuerdan. Y la base, bueno, aquí tenemos el certificado. La base es la típica de color negro. La base y trae el aro. Recuerden siempre tener mucho cuidado con eso del aro. Sobre todo en estas que no se las vayan a rayar o a quebrar. Bueno, a ver. ¿Tiene arete? No. De hecho, tiene lo verdecito de la perforación ahí. Tiene lo verdecito de que tenía los aretes. Esta lleva unos aretes de perla. Ah, son aretes de perla. Entonces, si se animan a comprarla, ahorita está en oferta. Vayan, vayan. Vayan y está en oferta. Porque regularmente creo que costaba 40 dólares en material. Pero ojo, ya en las tierras con las vayan importadas a México le suben como 600 pesos, más o menos, hasta mil, dependiendo del estado, ¿no? Pero sí, yo aquí siento que le suben casi siempre como entre 400, 600 pesos. Pues casi lo... Por la importación, no sé. Algo, algo sucede ahí. Y pues la voy a tener en la colección. Sobre todo trataré de adquirir después una como de Esme para, como dice ella, en el video anterior vayan y vean, ¿no? Para tratar de hacer esa colección como el arco iris, ¿no? De todas las versiones. La actual y la original. Ajá, la vintage. La original y las reediciones que han salido. Porque me imagino que no solamente ha salido esta reedición. De hecho, yo andaba buscando el eBay el vestido, chicos y chicas. Pero como el tipo de textura que es, hagan de cuenta que es esto dorado, está como texturizado y ya viene como... ¿El vintage? Sí, el vintage como que se descorce. Ah, de hecho, está bien bonito el vintage. Está muy, muy, muy bonito, pero el que yo vi ya estaba como que nunca te has gastado. Ajá, así lo vayan y vi porque... Ay, a mí me encanta el corte de todo esto de los... Está bien suave, este... Y luego ya están los brazos. Ah, sí. Entonces, ahí se miran así. Mira, aquí está. Ándale. ¿Cómo esa? La rubia. Esta es la bruneta. Y ahí. Ay, no sé si lo que sabes. ¿Es que le baja la luz o no? Mira. Ahí está. Y ese es el mismo diseño, ¿eh? O sea que sí lograron tener el mismo diseño. Sí, exactamente. Mira, ponla ahí. Sí, ahí está. ¿Eso? Sí. Sí, yo no veo. Acá estamos. Ahí está. Así es. Está hermosísima. Entonces, como pues yo realmente yo empecé mi colección en el 2019, pero antes costinaba piedras, amiga. Me gustaba ir a los lugares. Me traía piedras. Una vez tuve una colección de ranitas y pues las tiré. Sí, ¿por qué? Porque mi mamá dijo, no, no, la voy a quemar aquí. No, lo que pasa es que estaba muy de moda que pusieras una ranita y ya ves que los chinos tienen ahí sus creencias. Y yo no, yo no, yo las juntaba porque me gustaban, ¿no? Que eran de color verdecito. Pero bueno, yo estaba en casa de mamá y en casa de mamá se respetan las reglas. Y si no te gusta, ahí está la puerta muy grande para que te salga. Ya saben, ahí todos van a poner en los comentarios a ver qué regla, qué tuvieron que sacrificar, qué colección tuvieron que sacrificar debido a que había, no, había poco espacio, podría haber sido también, ¿no? Sí, puede ser que sí. A ver, ahora sígueme. Vamos. Pues yo iba a enseñar esta que era la... Otra de estas. Ok. Ah, la azul verde. No, era esta. La de cola. Bueno, aquí están estas dos. Pues estas son las de los 60's y pues no tenía la morena. Ay, pero es que le abrí el vestido. Y queríamos pues nada más como que compararla más o menos con la que tiene Karina. Ahí está la morenita que me la ponías ahí. Esta es la de Solo in the Spotlight. O sea, solo y era... Se inspiraron creo que en una modelo o cantante. Y que le ponían la luz, así que le ponían la luz y pues estaba cantando. Ay, el micrófono está aquí tirado. Vean, el micrófono de los... Vean, vean. Ah, qué... Yo le comentaba, Esme, hace muchos años, no sé si te acuerdas, Esme. ¿Te acuerdas que quisimos hacer un... Que te dije, debíamos de hacer un reto? De que nos vistiéramos de las Barbies. Ay, amiga, no. No como va, no vamos a salir como Barbies, pero me refiero a conseguir un vestido así, más o menos, y emular. No, somos Barbies, ¿verdad? Pero vamos a poder emular la parte esta como un... Si fuera diseño de moda. Está bien padre. Andale, esto se parece mucho. Y vean el cabello. Está bien suave. Está bien padre. Y el copetito. Este me encanta. Vean, ah, el collar, el collar. Son de Shakira. Son de Shakira. Son de Shakira. Son piedritas, son de Shakira. Esasaditas, de muy buena calidad la extensión. Ay, los harías de... No se los habías visto. Sí, pero ya no me acordaba. Porque ya no lo había mostrado. Eh, uy, hace mucho tiempo. Sí. Sí. De hecho es uno de los videos que tengo por ahí de cuando recién inicie. Esta, yo me llamó mucho la atención, sobre todo la calidad de los vestidos. Vean. Vean el vuelo. Sí, la verdad, sí. Está muy, muy... Esta no tiene corazón atrás. A ver, fíjate. Ah, muéstrales ese detalle que encontraste. En esto aquí. Vean. Si alguien sabe... Tiene un corazón, este... A ver, alejalo poquito, ¿no? Aquí. Ahí está un corazón, pues, como de cutido. No sé ustedes, este... Que son los expertos en todo esto. ¿Qué es? ¿Por qué? ¿Por qué tiene ese corazón? Si así venía de fábrica o... O si está cambiando... Esta no la tiene. ¿No? No, no la tiene. No. No, es que a veces piensas que están cambiadas de cuerpo, pero pues te das cuenta de volada cuando están cambiadas de cuerpo, imagínense. Pues a veces no les queda bien la cabeza, les quedan como tortugas, ¿no? Sí. Este, entonces, sí, me encantó esta. Sobre todo el detallito, vean, el pañuelito. Y no se alcanza a percibir, pero aquí tiene una florecita. Todo el detallito. Es que está como muy elegante, muy sexy a la vez, ¿no? Sí. Sí, y sale mucho en los libros. Deberías de buscarse en los libros. A lo mejor ahí sale. ¿En los libros que tengo? Ah, es que tú tienes libros. Yo no tengo libros. No, no, no te preocupes. ¿De las revistas? ¿De las revistas? ¿De las revistas? Ay, mira, se ha abierto las revistas. Sí, pues hay que hacer un video de libros y revistas. ¿Qué te parece para la próxima? Ah, bueno. ¿Les gustaría? Déjenme ahí en los comentarios. Digan, sí, libros y revistas. O si no, pues bueno. Eso no lo vamos a hacer. Pero les queremos pedir opinión para saber qué tan rápido lo hacemos. Nada más sabemos, este, vamos a ver quién dijo sí y quién dijo no. Ah, la otra, el chisme, ¿no? Para decir, ándale, ahora ahí está el video. No lo querías, ahí está. No, fíjate que es bien interesante. Yo he visto que sin querer he encontrado barris que tienes tú o que tengo yo y que no sabíamos ni de qué año era. Y que sobre todo, ¿saben qué? Como dicen, pues el internet también te lo da, ¿no? La foto. La foto original dice mucho porque si no tuvieras el libro, la foto original, y vendías y la agarras así. Vean, vean los guantes que están bien pegaditos. De hecho no están cocidos, están pegados, así como con calor. Sí, sí. Entonces, imagínense que vinieran así, sin guantes, y no tuvieras una referencia, pues puedes tomar ya sea el internet o en este caso, pues un libro. Exactamente, y a veces exactamente como venía. ¿Y qué es lo que le hace falta? Que yo siento que ahora me estoy haciendo más completista en el aspecto de que tengo a la mona, o sea, la Barbie, pero no tengo todo el conjunto. Entonces, eso es bien bonito también, encontrarte una pieza como la que mostré ahí, cinco dólares, amiga, por un chorro de aretes y un buen cepillito. ¿Ya sabes de qué? ¿De dónde son esas aretes? Y ahí de las roqueras algunas, y otras son de las escales All Stars, me dijeron también. Que por cierto, me pasó como a ti, que una de mis Barbies traía la blusa que le correspondía a la Mitch. ¿A poco? Sí, entonces dije, ah, mira, pues la que le quité la ropa a otra Barbie que traía unas estrellas moradas. De hecho, Jairo fue el que me dijo, mira esta, mi Jairo es súper sabio. No, Jairo es un chingón. Sí, te me hace que le voy a tener que sacar como que un diario, a ver, pásame todo tu catálogo de todo lo que sabes, imagíname. Poner una foto y le digo, a ver Jairo, vamos haciendo una página donde pongas todas las descripciones. Vayan y visiten el canal de Jairo World, porque él es un muchacho que necesita, no es de que necesite, pero yo digo que sí lo necesita. Yo digo que valore en toda la información. Tiene que subir más de suscriptores y que ustedes sepan de él, porque es una persona, aparte de que es un curado bien lindo, es bien saberlo mucho. Pero él está escondido, porque no, o sea, yo he visto, vamos al chisme, yo he visto canales que guácatelas, neta, y vieras cómo tienen de cosas de suscriptores. Entonces, digo yo, Jairo se merece que los, que sea más visto, que lo conozca más gente, porque, este, pues porque él sabe, él te está diciendo una Barbie, y te está diciendo como cuál es, o que saca un outfit, o saca una prenda. Y él te dice que qué es. Y eso, y de hecho me mandó en el Instagram, me dice, mira, porque saqué un, sacó una foto en Instagram, también la pueden seguir en Instagram, por cierto, y me dijo, me topé la que tenía Esme, que sacó Esme unos carritos y también una muñeca que sacaste, y se sacó la, y ahí se topó la kira de la que yo agarré, de la que mostré, que fui al hotel y que la tiré al agua, bueno, a la alberca. La, 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 la fan sensation, esa, la, ahí agarró la kira, y trae el traje de baño morado, y trae también los mismos, el collarcito, con las estrellas, y con el ancla, ándale, exactamente. Oye amiga, ese día, bueno, el martes, que andábamos en el Seguro de Ruedas, que después les enseño esa casería, todavía no la grabo, este, encontré a esa, ya ves que yo la tengo dos veces, la tengo dos veces, y una de ellas, pues, la voy a agarrar, pues, para que sea esa, y a la otra la voy a quitar los paredes, para, para la sirena. Entonces, ese mismo día, este, estaba esa otra vez, dije, mira esta, pero todavía no miraba tus fotos que publicabas, este, las vi despuesito, y, pero me la estaban dando bien cara, 200 pesos. 200. Pues fíjate, que más o menos, en eso me salió, porque yo la compré en eBay, en 8 dólares. Sí. Y más el envío, ponle que me hayan salido en 12. Pero no la compré, porque venía, por, biche. O sea, venía biche. No traía accesorio, nada, nada. O sea, sí traía sus aretes, y su, este, y no sé, el anillo. Pues sí, pero 200 pesos por unos aretes, no. O sea, no. No. Y cuando yo agarré una bolsa, después de ropa, la señora la sacó toda, y venía el outfit de esa, y fue eso. Y ya le dije, ok, ¿cuánto quieres por esa bolsa? Ajá. Y ya dice, 600, y dije, en la madre, hasta creer. Pero sí, o sea. Pero, ¿cuántas cosas que tú dijeras, si valían los 600? No, si yo hubiera visto que valían los 600, pues lo compro, ¿no? Este, pero, ¿cómo, digo yo, para qué le quitan la ropa a las... Ya ves, en ese caso, me estaban dando 200 la Barbie Biche. Amiga, yo me arrepentí, que cuando fui al Sony, y que no agarré el montón, una muchacha se llevó, eh, otra, otras, bueno, dos Barbies y un Ken. Ajá. Y por cierto, se lo dejaron en 5 dólares ahí, ahí regateando, porque estaba muy dañado la Barbie y ya estaba. Ajá. Pero me imagino que si me hubiera dado cuenta de qué vestimenta traía, me hubiera completado. De hecho, la que yo dejé, yo dejé la parte de abajo de la de All Star de la Biche, Ajá. Lo dejé allí, y ahí estaba, porque vean, vi el video, y ahí estaba el pantalón. Es que ese pantalón era una deportista, era bingolista. Ajá, sí, sí. Y traía un vestido. Entonces, lo que voy a hacer es ahora darme la tarea de buscar todo lo que me hace falta, ¿no? Y aparte que una miche es bien difícil de encontrar, y me la dieron a un dólar. Ajá, un dólar. Porque como ya lo había comprado. Ay, quedó el pantalón. Sí. Sí, así es como, el señor, yo le pregunté, oiga señora, ¿tiene redes sociales? Y me dijo, ¿por qué no? Que él nada más, los miércoles se surtía, y que a veces le salían estas, las que eran nuevas, así como de caja, que se las quedaba. Ajá. Pero que acababa de vender una caja llena de pura ropa. Imagínate. Imagínate, a mí como me gusta agarrar bolsas de ropa. Ah, mira, ahorita que dices... Sí, sí, pero esta no es miche. Este, acabo de descubrir, ahorita que andaba buscando cosas en mis cajas, porque no encuentro una Barbie, porque... Pero bueno, de este, encontré, ¿te acuerdas? La, la Tracy que tengo, que ya tiene el, de click. Ah, ok, ok. Bueno, una novia que yo tenía, que la saqué hasta el shorts, shorts, se llaman las... Ajá, sí, sí. Pues ese no es el, ese no es su, su vestido de novia tal, original. Yo se lo puse, ese es de una Barbie, pero también de los 70's. Que me voy encontrando, ahorita que estoy buscando el vestido original de Mish, de la Tracy. De la Tracy, la Mish es la otra. Y encontré el, mira amiga, todo. Pues pónselo. Todo. Todo para que se demuestre bien, ándale, pónsela, pónsela. Entonces, pues ya completé, o sea, y qué bueno que no la compré, porque como me hacía la falta del vestido original de, pues de esa. Oye, ¿podemos mostrar esta? Sí, sí, te muestra, muestra todo lo que tú quieras. Niños, niñas. Vamos a ponerle pausa para que se me vea mejor, porque tiene mucho brillo. Sorry, ya regresamos. Me estoy moviéndolo, voy a hacer un poquito. A ver si. Vamos a que la muestre. Miren, qué bonita. Está hermosa. Esta ya es su vestido original, original, de Tracy. ¿Y tendrás el qué? Por ahí en tu lado. No sé, puede ser. Es que no sé qué es lo que tengo, amiga. O sea, tengo cajas y cajas y no sé ni qué hay. Yo no sabía que la tenía. No, pues ahorita que sacaste el 30. Yo no la sabía. Hasta ahorita que... Y el anillo, trae el anillo, ¿eh? También. Hasta ahorita que estaba buscando otra que también tengo perdida, que sé que la tengo, porque fue la primerita Barbie cara que compré. me costó 500 pesos y es una de estas. Entonces, es esta. Vean esta hermosura con su necklace y todo así. Es una Malibú. ¿Dónde la casaste? Es el sobre ruedas, todo el sobre ruedas. Viene todo el traje, el conjunto. Sí. Vean. Y hubiera tenido sus zapatillitas. Ahí ha de tener. Es que tengo... Pero estas vienen con zapatillas. Débenme traer un traje y también traen... O sea, traen la ropa interior y traen un traje. Sí, es que los trajes tú los puedes cambiar. Como este traje, si yo quiero, para que se vea más sexy, se la pongo a esta. En la carita. Ándale, pues ahí la novia. Y esto, y esto, y ahí la pongo con un gel, ¿no? Ya en la de esta. En la de esta. Y este, y este, para algunas fotos, lo puedo tirar así como también tengo la cama de Barbie. Este, de los 70. Y así sigue, y así sigue. Y este puedo tirarla así, y esta ya vestida así, se ve bien perro. Muy bien. O esto colgadito así en su ganchito, también tengo ganchito. Lo cuelgas así, y ya la Barbie con este y el que en un lado. ¿Qué hubo? ¿Y qué pasó ahí? Pues tienen anillos, que están casados. No hay problema. Hay boda. Hay boda. Vean qué bonito. Está bien bonito. Este me gustaría medírselos a las antiguas. A ver si el traje le queda. Sí, yo veo que sí. Porque están más flaquitas las antiguas. Pues yo creo que hasta aquí las vamos a dejar, porque ya tenemos. Ya. Ya. Hace falta comida. Entonces vamos a ver las que comparamos. ¿Quieres? No es que yo estoy fascinada por ese traje. Ya sé, pero era la otra. Ay, no, es este. ¿Vale? Esta. ¿Y esta? Y esta. Ahí las tenemos. Y pues para que vayan y vean el otro video también. Ahí vamos a poner los pintores. Ahí está. Recuerden, en el juguetero de la ESME hay otro video con otras Barbies que no estamos mostrando aquí. ¿Sale? Invítalos a que te sigan en tu canal. Pues los invito a que sigan mi canal, que vean, si les gusta se suscriben y si no, pues no. Este se llama El Juguetero de la ESME y pues por allá nos estamos viendo. Enseñales tú. Mira. Nos pusimos estilo pin-up y en el otro video van a ver otro estilo parecido, parecido, pero no se cambia. ¡Wow! No tuvimos tiempo de andarnos peinando. Ni de comprarnos ropa porque la verdad es que tienen unas ropas muy específicas. Pero muy bonita época de los 40's cuando se vestían y usaban muchos de estos moños de la Segunda Guerra Mundial de Latinoamérica. ¡Chacacaca! Así me diga. ¿Hacemos así? Por eso nos dejan un like. Bueno, la verdad. Bueno, por favor. A la otra le movemos magas. Así, mejor las babis, mejor las babis. ¿Qué mamas las babis? El que nos enseñó no vende, dijeron por allá. Ok, entonces. ¡Ah! Así no. Así no. Por eso no nos dan like, amiga. Entonces, por favor, dejen su like si les gustó. Vayan al otro video también. Y recuerden suscribirse. Es bien importante la asociación. Sí. Aunque la verdad yo estoy aquí más por fan. O sea, porque me gustan las babis. Y pues para divertirme con la ESME porque cuando la visita digo, ¿de qué hablamos? Sí. Porque no nada más de barbite. Ah, no, claro. De la familia, de la comida, de que todo. De mucho. Hasta la próxima. Y la próxima vez nos aventamos un besito. Sí, fíjate que es lo que estaba ahorita pensando. Ya, no, no, no. No. Pues, para la próxima. Bye, bye. 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 ¡Gracias!